La historia se basa en la vida real del abuelo de Jorge Alonso, director y guionista de Camino de la Suerte. Que contra todo pronóstico, sin buscarlo y poco después de quedarse viudo, encuentra de nuevo el amor en el pueblo en el que nació. ¡Oye! ¡Tú! ¡Qué susto me ha dado! Puedes dejar de coger espárragos en mi hilera. Pues no es grande el campo. Esta película demuestra un caso real. Después de conocerse con setenta y tantos años, setenta y tres, setenta y tantos, vivieron dieciséis años más juntos. He hecho una tortilla con los espárragos. ¿La quiere o no? Tito Valverde y María Jesús Sirven, pareja en la vida real, protagonizan Camino de la Suerte con toda la química del mundo. El director decía que teníamos mucha química. Nosotros, después de cuarenta años, ya podemos tener química. ¿Te gusta bailar? No, no mucho. A mí me encantan los pasodobles. ¿Y cómo aquí dice el bolero tan bonito? ¿Cómo empieza el bolero ese? ¿Quién me iba a decir que en la recta final del camino me estabas esperando? Para andar lo que queda de trechos juntos de la mano. Esa es la peli. Yo no quiero un novio fijo aún, pero cuando sea mayor haré como tú. Estar solo es muy aburrido. ¿A quién le cuentas tus cosas? Es una historia, sobre todo, honesta, donde por mi parte no hay ninguna intención de artificio. Y en el pueblo dicen que es una fresca por haberse juntado contigo. Vaya contigo, Rosario. ¿Tú querías a mamá? Pues claro que la quería. Y sobre todo con un final en el que, bueno, llamar a la esperanza, ¿no? A que nunca es tarde para empezar de cero. El director Jorge Alonso debuta en la ficción de largometrajes con Camino de la Suerte y consigue un retrato lúcido, sincero y emotivo de amor en la vejez y de vida en la España rural. ¿Qué tal? ¿Lo hago bien? Para pensar que estoy loca. Creo que para mí, sinceramente, la película, no la mejor, pero esta película, la que más me ha tocado. Quizá por eso, por un personaje real, vivo, y que lo he hecho con mi mujer. Y ha sido, y ha habido entrega absoluta. Vámonos. Esto sí que es un buen manojo de espárrago, sí señor. Pero creo que la Rosario te supera. Gracias. 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 Gracias.